Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en la review de un nuevo mod, se trata del mod Gamma Bright, que es un mod que agrega lo siguiente, luminosidad a lo que es Minecraft, que esto nos va a venir muy bien para lo que son nuestras partidas en las que no veamos nada. Por ejemplo ahora, nosotros estamos minando y lo que sea, y de repente nos quedamos sin antorchas, imagina el caso. Y nosotros con este mod lo que permite es lo siguiente, dándole la tecla G, podemos tener luz instantánea, esto es en lo que consta el mod, y con las teclas de dirección, la flechita de izquierda y derecha, podemos cambiar lo que es el brillo, lo podemos poner al 1500%, que es el máximo que esto hace que se vea todo. Y esto es la verdad que muy útil para la gente que cuando se va de minería se queda sin antorchas o simplemente prescinde de ellas y ya está. Es un mod la verdad que muy útil para toda la gente que se dedica a hacer C10, como yo, yo lo tengo siempre, bueno a partir de ahora lo voy a tener siempre en mi carpeta de Minecraft y bueno, para esto es lo que sirve. Ahora, mirad, yo quito G, le doy a letra G, que es la letra que viene por defecto, y nos quedamos oscuras, así es como estaríamos normal, pero con este mod nos permite ver todo súper claro. Y bueno, vamos a ver lo que es la instalación. Y bueno, ya estamos aquí en la página web del mod de Gamma Bright, el link lo tenéis debajo en la descripción, y pasemos aquí abajo, bajamos, 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 y aquí tenemos los links de descargas. Es compatible con Modloader y Forge, nosotros lo vamos a instalar con el Forge, así que vamos a descargarlo para Forge, para que sea compatible con Forge. Muy bien, lo mostramos en la carpeta, y lo... espérate un momento... Este ni siquiera hace falta extraerlo, lo dejamos así tal cual, lo movemos al escritorio para ser un poco más cómodo, para hacerlo un poquito más cómodo, y ya está. Luego vamos a descargar el Minecraft Forge. Descargamos una de las versiones que tengamos aquí, la 1.6.4, que es compatible con nuestro Minecraft, y le damos a Installer. Se nos abrirá la página de AdFly, esperamos los típicos 5 segundos de publicidad, y luego comenzará la descarga. Vamos a darle clic aquí, y se nos descarga el archivo. Muy bien. Esperamos que se descargue, como ya veis es una descarga bastante rápida, y también lo vamos a mostrarlo en la carpeta. Y lo pasamos al escritorio. Pero ya mente tenemos que tener la carpeta de... tenemos que tener una carpeta creada la 1.6.4, para lo que es este mod. Lo tenemos que tener instalada ya, una carpeta limpia. Y nada, vamos a darle aquí a... le damos doble clic al instalador de Forge, y damos a Installer Client. Se instalará en la carpeta de running.microsoft.com. Vale, muy bien. Esto es algo rapidito. Y bueno, como ya vemos aquí, ya está instalado correctamente. Muy bien, ahora vamos directamente... ahora directamente cogemos y abrimos nuestro Minecraft. Yo lo tengo pirata. Lo siento si alguien no le... no le dé esto. Y le damos aquí, en el perfil de Forge. Vale, y nos logeamos... ¡Ay! ¿Qué me he equivocado? Aquí. Nos logeamos, y ahora ya se crearán lo que son las librerías para Forge, para poder meter lo que es el mod luego, ¿no? Vale, aquí como ya veremos, tenemos... saldrá aquí... que tenemos tres modos instalados. Vale, lo que vamos a hacer ahora es cerrar esto, cerrar el Minecraft. Y cogemos, ponemos la ruta típica, por ciento, app.data. Eh, si lo he puesto bien, por ciento, y entramos. Raming.minecraft. Y entramos a la carpeta que dice Mods. Vamos, cogemos el mod Gamma Bright. Y lo arrastramos a la carpeta de Mods. Y ya podemos cerrar esto. Muy bien. Ya estamos, entramos con el perfil de Forge. Esto previamente, si tenéis el Forge ya instalado con vuestros mods y todo, simplemente tenéis que mover el mod Gamma Bright hasta allí y nada más. Vale. Comenzamos aquí, creamos un mundo nuevo. Lo vemos en Creativo y vamos a ver que todo funciona correctamente. Esperamos a que se inicie para comprobar que está todo bien. Y ya está. Ya lo tenemos listo. Y bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya servido y... Nos vemos a la próxima. Adiós.